hola bienvenidos a nuestro programa mi nombre es diana álvarez de drast jewelly y el día de hoy voy a enseñarles a hacer estos hermosos maxi aretes muy livianos para que ustedes los tengan en cualquier momento son súper fáciles esta es la lista de materiales y 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 una vez tenemos la lista de materiales vamos a ir con lo primero que es pegar las bolas a las terminales de kumihima para eso tenemos este pegante vamos a hacer este primer paso las bolas y las podemos tener en estos protectores mucho mejor si son bolas de seda no se te van a dañar pero en lo posible siempre tenerlas protegidas vamos a echarle aquí aplicarle en el terminal de kumihima las goticas de pegante una o dos goticas máximo me gusta este pegante porque no cristaliza las piezas y es de máxima duración y entonces vamos a aplicar dos gotas de pegante aunque este salió muy grande con un es más que suficiente y y vamos de inmediato a colocar la borla vamos a sostenerla incluye introduciendo la cabecita de la borla siempre que compremos las terminales de kumihima tengamos en cuenta que sea el del tamaño para poder incluir la borla en nuestro terminal hacemos lo mismo con la otra pieza y los dejamos mientras tanto en secado mientras fabricamos la otra pieza vamos a dejarla acá vamos a dejarla acá vamos con la otra pieza vamos a dejarla el pegante acá sacamos nuestra borlita que viene bien protegida en su empaque vamos a tomar nuestra terminal de kumihima y hacemos exactamente el mismo proceso de aplicarle la gotica los pegantes para que duren dejémoslos bien tapados y con eso nunca vamos a tener problemas con nuestras piezas aquí ya se aplicó lo que necesito se nos salió un poquito pero vamos a limpiar esta partecita es de secado rápido entonces tenemos que incluir la borla lo más rápido posible e incluimos también la cabecita de la otra borla haciendo presión podemos girar un poquito para ayudarnos con eso no va a quedar expuesto el hilo del cierre de la borla y queda nuestro trabajo pulcro perfecto dejamos secando la otra borla y vamos a dar a la parte interesante que es la parte del alambrismo en este caso vamos a utilizar alambre calibre 24 y estas dos argollas de aluminio podemos abrir la argolla como ya ustedes en muchos programas han visto abriéndola con pinzas o simplemente como es aluminio lo podemos maniobrar con las manos fácilmente así de esta manera listo siempre de arriba para abajo nunca hacia los lados vamos a tomar entonces el primer paso es tomar nuestro alambre calibre 24 tenemos podemos alisarlo con los dedos o con pinzas siliconadas si las tienen en lo personal me gusta con los deditos para no maltratar el alambre vamos a introducir la piecita verde que va a ser el centro del arete si gustan pues yo siempre lo trabajo el carrete pero si gustan podemos cortar la sección de alambre para mayor maniobrabilidad entonces vamos a tomar nuestra argolla y vamos a hacer esta parte central que es la verde la rondela número 6 vamos a tomarla de esta manera en medio del alambre y vamos a doblarla por mitad de esta manera ok y de inmediato nos vamos a la parte inferior de la argolla la dejamos abierta para poderla trabajar y vamos a hacer tres amarres en la argolla de tal forma que quede esta pieza así que no se nos vaya a voltear ni para un lado ni para el otro entonces procedemos aquí se nos va a voltear a empezar los amarres uno dos tres amarres enderezamos y vamos a hacer el otro amarre nos vamos acá sostenemos el cristal y vamos a hacer la vuelta nuevamente uno dos y tres siempre que tú termines una pieza tienes que cortar el alambre y cerrarlo sobre la pieza que lo estás trabajando aquí hago referencia preferiblemente si las piezas te quedan los cierres hacia adentro vamos a hacerle una vueltica más para cortar en esta parte vamos a cortar y con nuestra pinza plana vamos a hacer que gire ese alambrito para que no quede por fuera de esta manera así vamos ocultando el alambre listo y ahí queda escondido vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado fijándonos siempre que queden muy uniditos no pueden quedar abiertos y vamos a cortarlo con una pinza de corte y hacemos exactamente el mismo procedimiento de esta manera ya tenemos el primer cristal vamos ahora a hacer enderezamos un poquitico para que no quede torcido vamos ahora a hacer esta parte de las piedras ámbar donde son 6 unidades entonces en el alambre hacemos exactamente lo mismo vamos a alisar porque se nos quebró para que no se desenrolle el alambre y vamos a colocar 6 piedritas ámbar cristal rondela número 6 en lo personal trabajo sobre estas tablas porque me permiten tener el material organizado y pues ahí puedo planear la pieza que yo quiera hacer sin desperdiciar el material y sin que se me pierda el material porque es normal que en estos trabajos salte aquí sí voy a dejar prendido el carrete el alambre porque este alambre pues es chévere poderlo utilizar al máximo cada centímetro somos en baño de oro y tienen una cubierta de polímero que permite que una duración a largo tiempo entonces acá vamos a hacer lo mismo el mismo amarre y vamos encima de la verde dándole la vuelta hasta el otro lado vamos a hacer entonces cualquiera de los dos lados que tú lo quieras trabajar que se te facilite lo puedes trabajar entonces vamos a hacerlo acá vamos a empezar a hacer el amarre que vaya hacia adentro o hacia afuera pero que te quede la pieza seguida de estas de estas amarras que tú ya hiciste al principio es un poquito difícil coger acá el alambre para darle la primera vuelta nuevamente lo cogemos acá listo y aquí podemos ir empezando a darle vueltas vamos a coger una dos se nos corrió un poquito pero nos podemos correr un poquitico acá mira él te deja correr y la cadena no le va a pasar nada el arito no le va a pasar nada y tres vueltas vámonos con una cuarta que es la que va a hacer el corte donde vamos a cortar también internamente cortamos pulimos nuestro trabajo mandando la piecita que quedó la puntita hacia adentro otra vez porque si no va a rayar a nuestros clientes y una vez quede la parte del alambre donde tengo las piedritas hacia adentro ya puedo cortar este extremo escondiendo la puntita como siempre de esta manera no se nos va a maltratar el alambre porque tiene un polémico que resiste y vamos a hacer esta operación mira te vienes acá vamos a darle la vuelta a tu piedrita verde de esta manera y vamos a hacer el siguiente amarre aquí al lado de la verde como hicimos al otro lado dando una dos siempre muy unidas tres y en la cuarta vuelta que es donde vamos a hacer el siguiente corte ¿por qué corto? porque si mando de inmediato la siguiente fila de piedritas va a quedar montada la pieza no va a quedar igual entonces aquí vamos de esta manera vamos ahora con las piedritas naranja para esto tengamos en cuenta que vamos a necesitar una argolla de 5 milímetros en este momento vamos a sacarla que no la sacamos de acá porque se nos pierde muy fácil también en oro vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos con la ámbar y con la verde entonces vamos a meter primero dos, cuatro y seis piedritas también rondela número 6 vamos a colocar la argollita que es donde va a ir el terminal de Cusmijimo con su bordo en la sexta y seguimos colocamos nuevamente seis rondelitas naranja lo mismo sigo el carrete para no desperdiciar material en alambrismo nada te sobra siempre se va a poder utilizar vamos a hacer entonces el amarre ya donde tú quieras iniciarlo vamos a colocarlo acá para que lo puedan ver mejor donde tú quieras iniciarlo la izquierda o la derecha no hay ningún problema lo importante es que sigamos dando la vuelta entonces vamos a amarrar nuestro alambre la primera vuelta siempre es un poquito complicada pero después ya seguimos dando las siguientes vueltas podemos abrir un poquito más la pieza para que se te facilite trabajar dos tres vamos a correrla un poquitico exacto así y en la cuarta en la cuarta ya nos vamos con con la tira de de rondelas naranjas siempre deben estar muy uniditas no lo corto todavía y vamos entonces a hacer el mismo procedimiento vamos a llevar toda la tira y vamos a darle vuelta aquí a la pieza de esta forma nos venimos acá encima te debe dar exactamente el espacio si no te da el espacio es porque mira nos quedaron partes abiertas podemos empujar con la pinza plana y mira magia ahora si funciona de esta manera vamos a sujetarlo entonces para que pueda dar la forma como es lo vamos entonces con cuatro vueltas por detrás podemos empezar por detrás es una pieza pequeñita voy a soltar el aro el carrete porque se me dificulta trabajarlo así voy a jalar muy bien y me vengo a hacer las vueltas listo mira una dos tres y cuatro listo no vamos a cerrar todavía el arete empujamos con nuestra pinza plana para que se una todas las rayitas vamos a hacer nuestro corte interno acá la vamos a alisar esta partecita acá que no quede nada al borde y ahora si vamos a cortar también esta parte del alambre de esta manera listo aquí ya es que tu juegues a acomodar la pieza para que te quede centrada ¿cómo lo hacemos? empujando las partes que amarraste entonces es un poquito complejo por lo pequeñita de la pieza listo ahí nos queda perfecto listo ahora antes de cerrar voy a colocar el gancho de arete de esta manera así este entra un poquito de presión pero acá se puede manejar y vamos a cerrar ahora si nuestra argollita de esta manera ya nos queda la parte superior del arete mira este espacio no te preocupes porque este lo va a ocupar acá cuando metamos la borla como ya teníamos la borla secando en este momento ya mi borlita secó ya no se separa vamos a coger la argollita que colocamos de este lado con mucho cuidado a buscarle su apertura la abrimos colocamos colocamos la borla y cerramos siempre con dos pinzas de un lado a otro y aquí tienen ustedes su aretico de esta manera de esta manera de esta manera pueden enderezarlo un poquito porque el alambre tiende a curvarse entonces tú lo puedes enderezar un poquito y de esta manera entonces ya queda nuestro hermoso arete es ultra liviano vamos a mostrarlo acá mejor con sus borlas y lo de cera que si se te espeluca este hilito puedes con una plancha para el cabello peinarlas esto es todo esperamos que les haya gustado la pieza soy Diana Álvarez de Dress Jevourly y esperamos contar con ustedes en otro programa que nos vemos en el próximo programa